Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Bajo el mar Gracias por ver el video.